Aquí podía ser doña Jovita, ¿qué le parece a usted? Y tan lindo no está, más bien no está medio divino. Ah, bueno, me parece bien. Y este, ¿qué le parece si cantamos nomás? Y si vamos con belleza que es rana. Perfecto. Tierra de mi querer, valle de San Javier. Tus serranías llenas de flores, con su belleza me hacen soñar. Tus serranías llenas de flores, con su belleza me hacen soñar. Ah, rollitos que van, cantando en el pedregal. Sus cristalinas aguas parecen, hilos de plata brillando al sol. Sus cristalinas aguas parecen, hilos de plata brillando al sol. San Javier, tierra de amores, son bellas flores de tu jardín. Villa Dolores, mina clavero, cura brochero, que lindas son. Villa Dolores, mina clavero, cura brochero, que lindas son. Allá va la segunda. Yo creo que esto le va a gustar a Ronnie, doña Jovita. ¿Qué le parece? Por ahí le gustan las cosas criollas. Me alegro. Alegre, canta el sorsal, en cuanto quiere aclarar. Y llega el viento de las quebradas, trayendo aromas del tomillán. Y llega el viento de las quebradas, trayendo aromas del tomillán. Tusca y verben en flor, ven mi sierra, saizín. Forman un manto por los senderos hasta la cumbre del Champaquín. San Javier, tierra de amores, son bellas flores de tu jardín. Villa Dolores, mina clavero, cura brochero, que lindas son. Villa Dolores, mina clavero, cura brochero, que lindas son. Bueno, vamos siguiendo la huella. Cuando usted guste. Bueno, ¿qué le parece si vamos rumbeando por el cerro? Y vamos donde se mande, doña Jovita. Usted conoce la región mejor que yo. Usted me ayuda. Bueno, vamos nomás. Por acá, por acá. Está medio desparejo el camino, doña Jovita. Sí, igual quedó un desparejo a Amaya. Me parece muy bien. Tenía muchos los vanillos. Más los vanillos que las del valle. Muy bueno. Nos hemos reído con ganas. ¿Qué le parece? Peor es pronunciarse. Ay, qué bueno.